Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día miércoles 9 de diciembre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que cotiza a 124 dólares con 32 centavos, tendencia alcista, de gráfico de una hora con objetivos en los máximos el día martes en 125,10 y 126,40. La baja 123,70, 122,35 con indicadores que comienzan a ofrecer señales de sobrecompra y pérdida de velocidad de momento, lo cual sugiere que puede haber algún tipo de baja de acción durante las próximas horas, sobre todo el quiebre de esta zona de máximos del día 3 de diciembre en 123,70. En tanto, Amazon finalizó el día martes a 3.175 dólares con 38 centavos, tendencia alcista, de gráfico de una hora, buscando ahora la zona de 3.184 y 3.213 dólares, los soportes 3.142 y 3.117 unidades. Con un FIBO que nos marca que el próximo objetivo, superado el 50%, en el cual se detuvo de la baja anterior, aparece en el 61.8% en 3.199 unidades, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este miércoles. Google, en tanto, finalizó el día martes a 1.811 dólares con 21 centavos, también con tendencia alcista, gráfico de una hora, pero retrocediendo con fuerza desde los máximos de la semana anterior en 1.842 dólares, tercer objetivo alcista antecedido por 1.829 y 1.817 dólares a la baja, 1.796 y 1.782 dólares con 60 centavos, una corta línea de tendencia bajista en marca, el movimiento de muy corto plazo de la acción, pero el quiebre de 1.817 podría generar un movimiento favorable al papel que tiene, además indicadores que lo ayudan para el día de la fecha. En cuanto a Tesla, finalizó el día martes a 650 dólares con 21 centavos, tendencia alcista, en el gráfico de este caso de 4 horas, con una línea de tendencia alcista que marca el movimiento de la acción, con objetivos en 664,35 y 681 dólares a la baja, 626 y 606,80 los indicadores con una sobrecompra estrella. La acción en el gráfico de 4 horas, el gráfico de 1 hora, también aparece muy sobrecomprada, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. Boeing, en tanto, finalizó el día martes a 236 dólares con 47 centavos, tendencia lateral de gráfico de 1 hora con objetivos en 243,45 y 249,75 a la baja, 229,60, 222,85 zonas de máximos del día 18 y 24 de noviembre, con indicadores que comienzan a apuntar a la baja en el corto plazo, pero todavía sin confirmar señales en esa dirección. Finalmente, Bank of America finalizó el día martes a 28 dólares con 93 centavos, tendencia alcista de gráficos de 1 hora con objetivos en 29,47, 30,05, los soportes 28,32, 27,87, 27,35, los indicadores con señales de divergencia entre momentos y la curva de precios que sugieren un retroceso de la acción durante la sesión del día de hoy, sobre todo alquiler de 28,32. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.